Sí, lastimosamente ha fallecido un policía y ha fallecido un soldado, vamos a ver qué es lo que ha sucedido, justamente por ello están los dos grupos operativos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Instituto de Investigación Policial de Lit Hub para que realicen las investigaciones pertinentes para que en base a diferentes hipótesis que se vayan a plantear se establezcan responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.